¡Qué bien se portan, nenes! Muy bien, Rodolfito, ¿te estás portando? ¡Fenomenal! Es un campeón ¡Muy bien, gordita! No queda nada ya ¿Lleva a ir su amigo, como siempre? Esperándole, sin decirme lejos Está supervisando todo Muy bien, Gordi ¿Quieres quitar esto ya? Queda poquito, guapo Queda poquito ya Se ha portado fenomenal, no he pensado quitarle Tanto ¡Muy bien, Gordi! Gracias Voy a hacerle un video a Laura De la herida ¡F Article no aborda la periódica! ¡Suscríbete al canal! ¡Jum Bul!